¿Qué es lo que se ha hecho en el artículo? Y participo en proyectos como la Feria de la Moda y también proyectos como la TLP, entonces soy muy versátil. En tu ámbito, ¿cómo consideras que es la participación de las mujeres o la perspectiva de género, cómo la podrías aplicar? En mi ámbito no noto mucha diferencia con el trato hacia las mujeres, porque también me dedico a la moda, que normalmente estamos las mujeres. Pero yo lo que intento utilizar es mi trabajo como herramienta para divulgar la historia de las mujeres desde el arte a científicas o escritoras. Entonces tengo colecciones en las que ilustro mujeres importantes de la historia. Y aparte también tengo colecciones feministas de bisutería con frases y lemas feministas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!